Hola, buenos a todos, hoy estamos en un nuevo play de Sonic Boom, un fine game board, como siempre en la descripción, y bueno, es como Sonic Dash, hombre, pero con turbo y como que, más jugabilidad, hombre, es divertido, sinceramente, se podría decir que casi hasta tiene cosas así, si, dale para allá, ya perdí un turbo, bueno, aquí no hay que tener mucho petado, sino basta, es como Sonic Dash, tiene que tener cuidado con las curvas, y con estas cositas bonitas, así que, cuidado con los, uy, no, mi amiguito, creo que te disparan, tiene muchas cositas bonitas estas, uy, me cuidan con los caminos que se mueven, como loco, estoy pasando como loco, en esto, bueno, no es infinito, así que, si, al meta, pero tiene muuuchos niveles, no me acuerdo cuánto la cantidad, hasta tiene Super Sonic, papá, imaginen las posibilidades, aunque más Super Sonic es para cosas, y también puedes ir agregando, cosas así como ítems y eso, así como el Sonic Dash, uy, efectos superado, eso podría poner de miniatura, hombre, yo lo creo, ven, la meta no se vio antes, pero, ven, por ejemplo, aquí, tenemos 122 anillos, podríamos gastarlo, o en vida, o en más anillos, yo la gastaría, pero aunque si lo aprieto, no terminaría, porque no, así que, solo, juguemos hasta que nos den las vidas, o sea que si, no, no llega a ser mucho, hasta aquí, hombre, ya me imagino, así que, hasta que la vida nos den, 3 vidas, así que, ojalá duremos, unos cuantos actos, mínimo, unos 5, tal vez, que no estén mal, los actos, así, no duran mucho, y se guardan en tal momento los ring, así que, divertido, porque, está, un poco de acciones que tengo mucho cuidado, después, se van poniendo difíciles lo suyo, con esto te puedes ir manteniendo, así, un poco, para cuando, au, post win, exacto, post win, hombre, que más iba a decir, ya, me olvidé, hombre, que se incluyen las curvas, con las maderas, todo, no, hombre, cuidado con esto, ah, que pasó, no tengo idea, vamos de nuevo, creo que podría, agarrar, no, agarrar más vida, pero, lo malo es que tienes que empezar todo de nuevo nivel, porque no hay checkpoint, que bonito, así que, ay, no, la canción de Sonic Heroes, papá, que buen remix, oh, fuck, yo creo que este, este gameplay no va a dar para mucho, vamos que si no compras vida después, puedo comprar vida después, no hay problema, no hay problema, ahora la cosa es llegar, menos mal que el ring, se queda, y yo, y yo también, no sirve matar de mucho, no es que te den bonus, nada, nada de esas cosas, hombre, debería permanecer más o menos siempre, a la mitad, ah, ¿really? ¿no tenía ring? ¡Hombre! no voy a dar mucho aquí, no voy a dar mucho aquí, lo malo es que no se le atraen los rings, ¡Ni-e-e-e-e-e-e-e-e! habido eso de comprar life life money con life y tal vez estaría bueno comprar un imán para atraer todos los rings pero si lo hago podría sacar una captura bueno nueve supongo que se aprieto este yo un imán estaría bueno así que hay cosas que también 50 mil es me alta hay que jugar un viciado para para poder una vida más porque estoy de por ya también puedes ir corriendo normalmente pues ponerlo como un reto también eso te puede quitar velocidad para las curvas y también es fuerte una vez bajar utilizarle un freno a las casas cuidado 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 estos vagnin bailando bien también recupero un tubo al no sé si al matar al enemigo voy a conseguir el ring no ahi bailando aunque me queda una vida la segunda, eh la segunda escena la segunda empresa la segunda empresa que viste por eso no es cierto vaya game over cuantos 20.000 puntos a ver cuánto hicimos bueno chicos lo vemos hasta aquí vaya que fue cortito soy un luff al menos este juego se ve bien pero bueno como siempre lo vemos hasta aquí espero que haya gustado y bueno hasta la próxima chao chao y